La mañana de este viernes, un tráiler cargado con cerveza volcó en la carretera federal dentro del casco urbano de la ciudad, provocando rapiña entre los vecinos. Los hechos ocurrieron al filo de las 7 de la mañana en la vía federal a la altura de la avenida 3, justo frente a la Comisión Federal de Electricidad. La unidad de la marca Kenworth 2012 de color rojo con blanco, placas de circulación UZ 163-145 y número económico 10.336, propiedad de la empresa Cervecerías Cuauhtémoc Moctezuma, circulaba con dirección al poniente cuando un auto a gran velocidad le cortó la circulación. Al realizar la maniobra defensiva, su conductor, Gustavo Ortega Mendoza, de 38 años de edad y originario de Navojoa, perdió el control de la unidad volcándose sobre su costado derecho y obstruyendo ambos carriles de circulación. De inmediato, cientos de personas llegaron al lugar que ya se encontraba acordonado por agentes de la Policía Municipal. El conductor resultó prácticamente ileso, solo una herida abrasiva en su dedo pulgar derecho. Minutos más tarde, el agente de seguros declaró los dos remolques cargados con miles de botellas y botes de cerveza de diferentes presentaciones como pérdida total, permitiendo el ingreso de cientos de personas que esperaban la oportunidad, desatando entonces la rapiña en donde hombres y mujeres, incluso aún en pijamas de todas las edades, aprovecharon la oportunidad apoderándose de cuánta cerveza pudieron, entre ellos pudimos observar a menores de edad que fueron vistos cargando cajas de líquido ambarino. La carretera permaneció cerrada a la circulación por aproximadamente una hora hasta realizar las labores de rescate de la unidad y la limpieza de la misma, en la que, por cierto, no participaron los beneficiados con la recolección de cerveza. Con imágenes de Artzon TV Noticias, informó para Noticiero Entre Todos, Maribel Enríquez. Algo Posible Gracias.